Queridos amigos españoleros, hoy vamos a hacer una cosa un poquito diferente y es que vamos a contar una historia en pretérito indefinido. Espero que este ejercicio, esta historia os guste y os recuerdo que el pretérito indefinido se usa cuando hablamos de acciones en el pasado que ya están terminadas. Y ahora pues vamos a pasar a leer esta historia. Os tengo que decir que las palabras en rojo son aquellas en las que estamos empleando el pretérito indefinido y esta historia se trata de un encuentro en la calle entre dos amigas y se van a contar cosas que les han pasado. Y empezamos. Luisa Españolera tenía una amiga que se llamaba María. Un día se encontraron por la calle. Hola Luisa, ¿cómo estás? Pues María, un poco mejor, pero ayer lo pasé fatal. ¿Qué te pasó? Tuve un dolor de barriga horrible. Fui al médico y me recetó dieta blanda. Me dijo que era gastroenteritis. Ay, pues lo mío fue peor. Cuando terminé de comer, me dio un dolor muy fuerte en la espalda. Tuve que ir al hospital. Madre mía, ¿y qué te dijeron? Que tengo piedras en el riñón. Me mandó un tratamiento para disolverlas. Pues estamos buena. Afortunadamente, todo pasó. No todo fueron malas noticias. También recibí un paquete por mensajeros. ¿Qué era? Mi empresa me mandó un regalo por todo lo que vendí el mes pasado. Eres una crack. Desde que te vi lo supe. Gracias amiga. Esta noche nos vemos y lo celebramos con una cerveza. Perfecto. Nos vemos luego. Chao. Ahora vamos a dar algunas explicaciones sobre determinados conceptos que aparecen en este diálogo y que quizás pues no lo hayáis entendido. Por ejemplo, tenemos la dieta blanda. Tomamos dieta blanda cuando estamos enfermos del estómago. Y la dieta blanda es una dieta suave y consiste en comer cosas como arroz cocido, patata cocida, verduras hervidas, pollo a la plancha, etc. Para mejorar la salud de nuestro estómago. Porque quizás tengamos la gastroenteritis, perdón, gastroenteritis, que es una inflamación de nuestro aparato digestivo, el aparato que hace la digestión. También en el texto, una de las personas que hablan tiene piedras en el riñón, que también se llaman cálculos renales. Y aquí en el dibujo se ve un riñón con unas piedrecitas, que es lo que popularmente se llama piedras en el riñón. Y para curar esto, pues el médico te manda un tratamiento, que es el conjunto de pastillas y de medicamentos que te va a ayudar a tratar y a sanar tu enfermedad. Y por último, terminamos con una expresión, que es ser un crack. Y un crack es una persona que es muy buena en algo. Queridos amigos, espero que os haya gustado esta historia y las explicaciones. Si así ha sido, me encantaría que le dieseis a me gusta. Y como siempre os digo, nos vemos muy pronto aquí en futuros vídeos de español y olé. Contadme en los comentarios si os ha gustado esta forma de aprender español. Un besito y hasta pronto, amigos. Adiós.